A mí si hay un partido político que se ha financiado con el dinero de Venezuela y de Irán me importa y me gustaría que en una comisión de investigación se dieran explicaciones, porque eso es muy importante. Señorías, yo he comparecido en condición de testigo. Como lo hizo usted, señora Robles, lo recordará, en su día, cuando declaró ante el juez Gómez de Liaño que la Guardia Civil, que entonces dirigía usted, entorpeció la investigación efectuada por la Policía Nacional en el caso de Lhasa Zabala, entre otras cosas. Señoría, usted compareció como testigo y no fue condenada, no se abrió contra usted juicio oral, tampoco se le imputó y tampoco se le investigó, usted fue como testigo el contenido de sus declaraciones que conocimos a través de la opinión pública. Preguntado por la financiación irregular de Podemos a través de presuntos pagos de Venezuela e Irán, dijo que usted no opinaba, porque usted tenía que luchar por la presunción de inocencia de todo el mundo. Fin de la cita. ¿Sobre la mía tiene algo que decir o soy de peor condición que el señor Iglesias?